Puertas giratorias. Bienvenidos a este video de YouTube sobre los diseños de puertas más creativos e interesantes que hay. En este video vamos a ver algunas soluciones ingeniosas y hermosas para los problemas que enfrentan los propietarios de viviendas, desde las puertas convencionales hasta las más innovadoras y sorprendentes. Y lo mejor de todo es que no comprometen la seguridad en lo más mínimo. Desde puertas automáticas hasta puertas plegables, estas soluciones inteligentes no solo son hermosas de ver, sino que también son prácticas y funcionales. Así que abramos las puertas y comencemos a explorar juntos estas maravillosas soluciones de diseño. Nuestra primera en la lista es la entrada automática de EDSUK. Esta puerta se levanta desde el subsuelo y puede adaptarse a materiales como metal, madera e incluso cristal. No solo es atractiva visualmente, sino que es una solución eficaz para una situación común en el Reino Unido, donde las casas en calles angostas no tienen el espacio necesario para instalar puertas normales. Si se abren hacia afuera, sería una incomodidad y podrían dañar a los transeúntes que pasan por el exterior. Si se abren hacia adentro, no hay sitio para el coche, por lo que es una idea ingeniosa. A continuación, se presentan las puertas plegables de doble hoja. Una solución perfecta si tiene una entrada amplia y abrir y cerrar un portón largo resulta engorroso. Las bisagras colocadas estratégicamente en un pistón automatizado permite que las puertas se plieguen para limitar el espacio que ocupan cuando están completamente abiertas. Además, una cerradura electromagnética en el centro asegura que las puertas permanezcan firmes cuando están cerradas. Este concepto también se aplica a las puertas batientes automáticas plegables sin rieles, que tienen un tamaño mucho mayor, pero el mismo tipo de movimiento. Las puertas del caleidoscopio están a continuación y se han inspirado en los patrones ópticos del juguete del mismo nombre. Estas puertas son capaces de doblarse y girar de manera elegante para crear un efecto visual impresionante. Además, estas puertas están equipadas con varias bisagras y se unen en el centro, lo que permite cerrarlas con llave. Para los propietarios de garajes, estas puertas son mucho más emocionantes que las puertas de entrada normales. Aunque los sistemas de puertas automáticas ya han existido por un tiempo, este sistema es especialmente seguro, confiable y práctico, por lo que es digno de consideración. El contrapeso que utiliza permite abrir y cerrar el garaje de manera suave y uniforme, gracias al motor que cuenta con una fuerza suficiente para manejar puertas resistentes. Dado que el garaje es el principal punto de entrada de muchas casas, instalar un sistema confiable como este aumentará la seguridad sin comprometer la comodidad de una entrada y salida automáticas. Ahora, en Italia, la compañía Even Gates Next ha diseñado una puerta elevadora vertical para propietarios que tienen poco espacio para estacionar. La valla está conectada a un brazo elevador que, al levantarse, crea suficiente espacio para introducir un coche pequeño en la abertura. No se recomienda para el acceso peatonal. Para eso existe una puerta normal separada. Este diseño más elaborado está pensado para los coches como una puerta de garaje al aire libre. Una luz intermitente se enciende para alertar a los transeúntes de que el sistema está en funcionamiento. Al levantarse hacia arriba y hacia adentro, la puerta no ocupa espacio fuera de la valla. Es sorprendente la cantidad de innovaciones que surgen a partir de diversas situaciones. Como suele decirse, la necesidad es la madre de la invención. Las puertas elevables de garaje que te presentamos aquí son una maravillosa combinación de metal y madera de teca. Su diseño inteligente te permite plegar las lamas horizontales con solo pulsar un botón para que se oculten de forma elegantes antes de volver a bajar con suavidad al suelo. ¿No es relajante ver cómo cada sección desaparece y reaparece con un movimiento fluido? Quizá esto se deba a la ingeniería y el diseño involucrados. Si te acuerdas de lo que hablamos antes sobre las grandes compuertas que obstruían, una solución espectacular para este problema es hacerlas pivotar verticalmente hacia el cielo, como estas puertas dobles verticales. Aunque es cierto que son más apropiadas para fábricas o comunidades de vecinos que para casas pequeñas. Estas puertas no necesitan una ranura o carril que las guíe, por lo que solo hace falta apuntar y hacer clic en un mando a distancia para plegar o desplegar el portón de manera elegante. Por otra parte, el diseñador británico Brett Mayfield ha creado una puerta increíble que se mueve de posición y gira para crear una abertura en lugar de abrirse como una puerta convencional. Su borde curvado puede girar mientras los dientes entrelazados de su marco, especialmente diseñado, la mantienen en su sitio. Si está interesado, la última vez que lo comprobamos, Brett Mayfield estaba aceptando encargos y no cabe duda de que nadie tendrá problemas para encontrar la casa de la señora que la tenga instalada. Esta finca cuenta con una imponente verja de aluminio soldado que sirve como una fuerte barricada para bloquear la entrada. La puerta se abre de forma automática utilizando un sistema similar al de la puerta plegable vista anteriormente y se adapta perfectamente a los caminos irregulares y la pendiente del terreno. Los postes de la verja están sujetos a los muros de piedra del camino y un motor y un brazo electrónico accionan el movimiento de la verja. Cuando se encuentra completamente cerrada, la barrera se bloquea en su posición y asegura el perímetro. Además, hay una puerta peatonal estándar integrada en la verja para facilitar el acceso. Esta imponente verja está fabricada con una gran cantidad de aluminio soldado. Es una fuerte barricada para bloquear la entrada a esta finca. La puerta se abre automáticamente de forma similar a la puerta plegable vista anteriormente, colocada estratégicamente para tener en cuenta los caminos irregulares y la pendiente. Se integra perfectamente en el entorno. Los postes de la verja están sujetos a los muros de piedra del camino, mientras que un motor y un brazo electrónico accionan el movimiento de la verja. Cuando está completamente cerrada, la barrera se bloquea en su posición y asegura el perímetro. Donde se pliega, hay una puerta peatonal estándar que puede desbloquearse y abrirse por separado, para que no tengas que abrirla entera cuando vuelvas de dar un tranquilo paseo por el campo. La empresa italiana Avant Gates ha diseñado una elegante puerta corredera de aluminio, conocida como Papillion. El nombre hace referencia a la forma de pajarita en italiano o mariposa en francés. Este diseño fue creado en respuesta a un problema particular. ¿Cómo instalar una entrada segura cuando hay una rampa de hormigón bloqueando el piso? La solución es crear un carril para que las puertas lo sigan y se desplieguen en la esquina. Continuando con Even Gates, también han creado una puerta vertical mucho más grande que se utiliza como entrada a la zona de carga de un supermercado. Esta zona requiere acceso para vehículos como furgonetas, camiones y furgones. El sistema vertical ha sido diseñado para ocupar el mínimo espacio en la carretera, por lo que el portón se eleva en el aire para permitir el paso del tráfico. Como cualquier objeto largo y pesado, levantarlo desde un solo extremo requiere mucha más fuerza que levantarlo desde el centro, por lo que se necesita un motor potente con mucho par para este tipo de sistema. La siguiente puerta retráctil creada por Skyfold puede cubrir toda una pared de una habitación y transformarse con solo pulsar un botón. Cuando está cerrada, la puerta ayuda a crear un espacio cerrado, pero cuando se pliega, se abre una zona que puede ser útil para grandes demostraciones o producciones teatrales. Su apariencia es teatral, ya que se pliega como una concertina. Este ejemplo se encuentra en el Engine Shed de Escocia, un centro dedicado a la conservación de las técnicas de construcción tradicionales. Para concluir, aunque las puertas y portones automáticos son útiles, en ocasiones suelen ser lentos. Los diseñadores argentinos han ideado una solución para esta problemática mediante la creación de puertas correderas de rápida apertura. Para lograr esto, se fijan las puertas en una pista de rodadura y se utiliza un motor potente para deslizar los paneles de la puerta rápidamente uno tras otro, creando una entrada veloz. Además, se ha considerado la seguridad de los usuarios y se pueden instalar sensores de movimiento para detener las puertas en caso de que alguien se interponga en su camino, reduciendo la posibilidad de accidentes. Y con esto concluimos nuestro recorrido por las puertas automáticas más innovadoras y creativas del mercado. Esperamos que hayan disfrutado del viaje tanto como nosotros y que hayan encontrado inspiración para su próxima instalación de puertas. Recuerden que la seguridad y la comodidad son la clave al elegir la puerta adecuada para su hogar o negocio. No olviden dar like al video si les ha gustado y suscribirse a nuestro canal para más videos similares. ¡Hasta la próxima!